Las senadoras y próximas secretarias de Gobernación y de Energía, Olga Sánchez Cordero y Rocío Nále García, respectivamente, se pronunciaron a favor de la autonomía sindical, de manera irrestricta, en las elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Al mismo tiempo, rechazaron que senadores hayan realizado un video que circula en redes sociales para no acudir a votar. Nosotros no nos metemos ni participan senadores. Como futura secretaria de Gobernación estoy manifestando esta situación. En este país se va a respetar la autonomía sindical, refrendó Sánchez Cordero en conferencia con medios. Sociedad Morena pide seguridad social para trabajadoras domésticas e informó que ya salió la convocatoria este martes, y de acuerdo a esta reiteramos el respeto a la autonomía sindical. Pero en la cédula no traerá nombre ni ficha del trabajador, será un voto libre y secreto en las urnas correspondientes a las 36 secciones. Solamente los trabajadores de base, de planta apóstrofe 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 punto rocío na le explicó que se ha hecho ruido, y que es un gran logro en el Sindicato Petrolero. Por primera vez habrá elecciones secretas, en urnas con observadores de la Secretaría del Trabajo y los propios trabajadores tendrán que decidir. Es un paso importante después de 70 años, van a votar a las urnas, y espero que los trabajadores tengan la fortaleza, certeza y la organización para aprovechar el momento de las 36 secciones. Por eso puntualizamos que respetamos la vida sindical y la autonomía, por una serie de videos que se realizaron en el Senado, a nombre de Morena, a nombre de senadores de Morena. Así no es, de este ni de ningún sindicato. Y esperamos que se lleve con civilidad, pacífica y que estas elecciones se den de manera limpia y democrática, comentó Nale. Adelantó que habrá observadores de la Secretaría del Trabajo, en las 36 secciones de la Secretaría del Trabajo, y esperamos que los trabajadores petroleros puedan aprovechar tal oportunidad. Política Mujeres piden que violencia política sea tipificado como delito Política proponen freno a endeudamiento de AMLO en su próximo gobierno No vamos a ceder a intereses para construir el...